La máquina tiene cuatro estaciones, cuatro extremidades y un solo eje, central por donde gotea el aceite. Es tarde y escucho el ruido que hacen bisagras perdidas. Se preparan para la herrumbre. Es como si gotearan los pájaros, como si las niñas ayer morenas ya no quisieran peinar muñecas, como si se detuviera este cielo. Pero no, no es posible. ¿Qué digo? Si el aire agita las ramas, o son otras manos las que invisibles, peinan a su paz los espejos. ¿Qué digo si espera el silencio, la eterna fundición de naves que se aproximan a la boca? Inmenso vacío del habla, orificio de la electricidad, claridad de una sombra, gracia de una alquimia, el fluvio de tantos minerales, partícula hecha necesidad. ¿Qué digo si la voz no acompaña, si tantos sabores suspendidos supierten cualquier hilaturas? Si los cuerpos se desintegran por el sueño de tantas nubes, si el olvido de tantos fractales diseña la misma estructura. Pero, si me atrapa el relámpago, soy catedral invisible del azufre, y me realizo por el tormento, y muevo estas extremidades pasando por las estaciones, y maquino la máquina buscando al creador.